Os voy a comentar un poco, ¿vale? Por supuesto, al faltar las calles será de lo más importante, pero bueno, todo suma. Entonces, el año pasado teníamos previsto actuar en Calicanto y Sierra Penentiza con los talleres de empleo, pero no pudo ser por la situación de COVID, hubo confinamiento, en fin, no hace falta que os cuente lo que sucedió, porque lo sabéis. Este año tenemos una modalidad más, tenemos tres, ¿vale? Entonces estuvimos, bueno, estuve con el director del taller de empleo viendo zonas de actuación, estuvimos en Sierra Penentiza, vimos el parque que estaba en mal condiciones, también ahí ha habido vandalismo, claro, cuando las cosas están dejadas sucede eso. Luego estuvimos ahí en Calicanto, pero Manu tenía previsto una actuación allí ya con una subvención, en fin, tenemos que terminar de coordinarnos, pero la modalidad de jardinería actuará en los parques y tenemos previsto también construir una pequeña zona de esparcimiento canino también, igual que en el casco urbano. Y la modalidad de forestal va a realizar el desbroce y el acondicionamiento de Sierra Penentiza, que por fin este año nos permite entrar dentro de la urbanización, sabéis que antes no lo permitían, por cuestiones de certificados y demás, y en Calicanto, ¿vale? Entonces, una gran parte del taller se va a desarrollar en esas subvenciones, en Pedrizas también, y bueno, el año pasado estuvimos en La Muela, hasta donde lleguen, ¿vale? Pero la prioridad, como el año pasado no pudo ser, va a ser en Calicanto y en Las Pedrizas. ¡Gracias!